Buenas noches, Monaguillo. Buenas noches, Enrique. ¿Desde dónde nos llamas, Churra? De Sevilla. ¿Desde Sevilla también? Oye, pero mucho más tranquilo que Manolo, te veo. Sí, sí. ¿Puedes parar un poquito, Arturo, que está hablando Enrique? Ah, perdón, perdón, que me voy con la música, perdón. Enrique, tú eres más tranquilo, eres de Sevilla y no eres de la peña Torres de Mariano, ¿no? Claro, que es lo que perjudica. Oye, me gustaría felicitaros por vuestro libro, ¿eh? ¿Te ha gustado, Churra? ¿Te has hecho risa? Sí, sí, pero me ha costado trabajo encontrarlo, ¿eh? Porque se ha agotado en todos los sitios, ¿eh? Pero tú pídelo, tú pídelo cuando vayas a un sitio, no lo tengas pídelo. Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Ah, ya lo he encontrado, vale. Ya a la cuarta vez lo encontré, ¿eh? Porque se ha agotado. Tampoco lo buscaste tanto, entonces, la cuarta... Así que es un éxito, ¿eh? Se ha agotado mucho porque es muy gordo, ¿sabes? Oh, oh. ¿No te ha gustado? No. ¿Y qué nos querías contar, Enrique? Pues las palabras, así que recuerdo, de pequeño en el colegio, pues los niños hacían estijeras. Estijeras, pásame las estijeras. Las estijeras, claro. A moto, a radio. El a moto. ¿Alguna cosa más, Enrique, que te has quedado así como...? Enrique, qué ritmazo llevas, Enrique. O tú siempre tienes un rato así de silencio para provocar a la gente... Porque se agota, es como el libro. Pues mira, también, por ejemplo, me hace mucha gracia que mi abuela le dice a la presentadora de televisión, Anne Katiburu. ¡Anne Katiburu! ¡La Katiburu! ¡Eso me gusta a mí, Anne Katiburu! Y luego momentos así de, ¿no?, de deporte, decíais. Pues me acuerdo una vez, vamos, no fue haciendo deporte, fue jugando a los bolos. Pero recuerdo que fue la primera vez que jugaba y me acuerdo que cuando me tocó el turno, cogí la bola y fui directamente a lanzar y todavía no había subido la barrera. Y le pegué de lleno. O sea que le pegaste de lleno al hierro que tapa... Ahí está, precisamente, mientras se están colocando los bolos, como nunca había tirado, pues fui rápidamente, cogí la bola y lancé sin mirar, así que la lié un poco. De verdad, Enrique... Enrique, el jachondo. Enrique, ¿podrías decir, si no te importa la frase, ¿ese que es el técnico? ¿La podrías decir? ¿La podrías decir, por favor? ¿Qué frase? ¿Ese que es el técnico? ¿Ese que es el técnico? ¿Ese que era el técnico? A ver, ¿ese que era el técnico? ¿Ese que era el técnico? ¿Ese que era el técnico? ¿Podrías decir, adiós, guapa, adiós? ¿Adiós, guapa, adiós? Gracias, guapa, adiós. Ah, gracias, guapa, adiós. Gracias, guapa, adiós. A ver, un poquito más... Pero con un poquito más de gracia, con un poquito más de gracia. Gracias, guapa, adiós. A ver, un poquito más de ambición. A ver, a ver, con sonrisa. Gracias, guapa, adiós. Gracias, guapa, adiós. ¡Es que son... ¡Son la misma persona! ¡Son la misma persona! ¡Qué eso! ¡Son la misma persona! A ver, puede decir Perdón o no, Enrique Puede decir La parroquia del monaguillo Carajo La parroquia del monaguillo, carajo La parroquia del monaguillo, carajo La parroquia del monaguillo, carajo A ver Toda, toda Te necesito toda Enrique, es Jesulín Como antes A ver, Enrique, que te escuchemos Oye, no A este no querría yo tenerlo en mi salón Y ya Tú ya te retiraste del cante, ¿no, Enrique? Yo sí, yo ya lo dejé hace tiempo No, yo es que me retiré del cante Oye, monaguillo, una pregunta Dime, churra ¿Cuándo estáis por Sevilla? El 4 de marzo, en la Sala Carmin Y ya se pueden comprar las entradas Yo no tengo ni idea, de verdad Así te lo digo Pero que hay que decir, de buenas noches, ¿no? Que hay que decir, de buenas noches, Enrique No, buenas noches no Tendrás que comprar la entrada, Enrique Eso, pero si no lo sabe No lo sabe el monaguillo ¿Cómo lo voy a saber yo? A ver si lo sabe ¿Ese qué, el técnico? El técnico ¿Ese qué era el técnico? ¿Podemos decir, Enrique, que ahora mismo lo que estamos haciendo es un porcusamiento, Enrique? Sí, más o menos O sea, yo, yo hablo contigo, Enrique, pero tú contestas con la voz de Jesulín Con la voz de Jesulín Esto se llama porcusamiento Es un porcusamiento Porque yo a Carlos Jesús le digo, Carlos Jesús, ahora quiero la voz de Micael, y digo Micael En el momento que usted lo ha nombrado Claro Porque ya ha cambiado la voz de Micael Entonces, si yo digo, Enrique Sí Habla Jesulín Es porcusamiento Es un porcusamiento Sí, 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 sí Oye, ¿puedo intentar adivinar quién es el personaje de esta noche? Hombre, te llevarías camiseta Te llevarías camiseta y juego de Planet 51 Escuchamos de nuevo al personaje Por favor, Darrell Chang Hola, buenas noches Les quiero mandar un saludo a todos los oyentes de la parroquia del Monarillo Hoy premio de camiseta y juego para la Wii ¿Quién adivina el personaje? ¿Quién crees que es? ¿Jesús? Pues, podría ser el cantante de Mclan ¿El cantante de Mclan? ¿Carlos Tanque? Sí ¿Es Carlos Tanque? Siento, vuelvo a intentarlo ¡No! ¡No! ¡No, Carlos Tanque! Como se nota que hace tiempo que te retiraste del cante, ¿no, Jesús? Sí, sí ¿De verdad, Jesús? ¿Estás retirado del cante? Yo sí, ya lo decía hace tiempo No, ya es que me retiré del cante ¡Enrique! ¡Enrique! Dime, dime Oh, Enrique, nos ha dado la vida, de verdad Es que nos tenemos que ir Hemos vivido un porcusamiento en directo Es que ha sido una cosa muy bonita La envidia de la rosa de los vientos Somos analistas Somos analistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!